Enfermedad pulmonar obstructiva crónica La enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, se caracteriza por una limitación al flujo aéreo, esto quiere decir que entra menos aire, que suele ser progresiva, que puede acompañarse de hiperreactividad, constricción bronquial, no totalmente reversible y que es consecuencia de una respuesta inflamatoria normal del pulmón frente a gases o partículas no tóxicas. En el momento actual, la EPOC agrupa a tres trastornos bien caracterizados. La bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, que es presencia de aire en el tejido pulmonar y la enfermedad de las pequeñas vías aéreas. Estos tres procesos frecuentemente coexisten, aunque en diferente grado, en un mismo paciente. Vamos a verlos en profundidad. La bronquitis crónica se define por la presencia de tos y espectoración, tos productiva, o sea, con mocos, al menos durante tres meses al año y durante dos o más años consecutivos. La bronquitis crónica puede adoptar dos formas clínicas según se acompañe o no de una obstrucción al flujo aéreo. Bronquitis crónica obstructiva. Hay un aumento del tamaño de la capa muscular de los bronquiolos y un aumento del tamaño de la mucosa. Está más engrosada y aumentan las células caliciformes, que son las productoras de moco. Bronquitis crónica simple. Los pacientes presentan tos productiva, pero no manifiestan obstrucción del flujo aéreo. Solo la forma obstructiva se incluye en el concepto de EPOC. El enfisema pulmonar se define, en atención a criterios morfológicos, por un aumento de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal y por la destrucción de las paredes alveolares, cuyo origen no se relaciona al menos inicialmente con una fibrosis pulmonar. La lesión característica del enfisema son las bullas. La bronquitis crónica y el enfisema pulmonar suelen coexistir en un mismo paciente. La enfermedad de las pequeñas vías aéreas carece de una definición específica. Se refiere a un proceso no siempre relacionado con el consumo de tabaco, en el que existe un estrechamiento y obliteración, esto quiere decir que la luz del conducto se encuentra cerrada, de los bronquiolos terminales y respiratorios. Cursa de forma asintomática y solo se pone de manifiesto si se realizan pruebas específicas de función pulmonar. Aparece precozmente en casi todos los fumadores, aunque su existencia no predice el posterior desarrollo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es un grave problema de salud. La prevalencia de la EPOC en la población española de 40 a 69 años es de un 9%. Si se considera el consumo de tabaco, el 25% de los individuos fumadores de edad comprendida entre los 60 y los 69 años presenta una EPOC. La repercusión económica de la EPOC es enorme, ya que genera una gran demanda sanitaria y un importante consumo de recursos. La EPOC tiene un origen multifactorial. Los principales factores de riesgo pueden clasificarse en intrínsecos, como el déficit hereditario de alfa-1-antitripsina y la hiperactividad bronquial, y extrínsecos, entre los que cabe citar sobre todo el consumo de tabaco, la exposición laboral, la contaminación atmosférica y la infección respiratoria. Las manifestaciones clínicas esenciales de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son la disnea, la tos y la espectoración mucosa. Características clínicas de los tipos de presentación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC, tipo A, enfisema pulmonar. Aspecto, sopladores sonrosados, esto quiere decir que la gente tiene la cara sonrosada. Complexión corporal, asténica, esto quiere decir que la gente está delgada, pero no atlética. Edad en el momento del diagnóstico, 60 años aproximadamente. Auscultación pulmonar, expiración prolongada, disminución del murmullo vesicular. El murmullo vesicular es el ruido normal que se percibe al auscultar el tórax. Disnea, intensa, esto quiere decir que al paciente le cuesta respirar, tiene episodios de fatiga. Tos, después de la disnea, espectoración, escasa, mucosa. Infecciones bronquiales, poco frecuentes. EPOC, tipo B, bronquitis crónica. Aspecto, abotargados azules, esto quiere decir que la gente tiene cara congestiva, cara azul. Complexión corporal, sobrepeso. Edad en el momento del diagnóstico, 50 años aproximadamente. Auscultación pulmonar, roncus y sibilancias. Las sibilancias son pitidos. Disnea, leve. Tos, antes de la disnea. Espectoración, abundante, purulenta. Infecciones bronquiales, más frecuentes. Gracias. Gracias.